Orlando y Estados Unidos están de luto luego del asesinato del reportero Dylan Lyons, cuando recibió un disparo el miércoles por la tarde mientras se encontraba cubriendo un tiroteo en Florida. El joven fue trasladado a un hospital donde más tarde murió a causa de sus heridas. Pero la tragedia no paró aquí. Un camarógrafo en la escena también recibió un disparo. Permanece en estado crítico en un hospital local, pero responde, según reportan medios locales. Los agentes del condado Orange dijeron que el sospechoso de la masacre es este joven de 19 años, quien desató una ola de crímenes. Le disparó también a una madre y a su hija de 9 años, así como a una mujer de 20 años. La pequeña y la joven de 20 años fallecieron. La madre está en estado crítico. En una publicación de Twitter desgarradora, Casey Lynn, una mujer que se identificó como la prometida de Lyons, escribió, el amor de mi vida fue asesinado y no volveré a ser la misma nunca. Información oficial indica que el sospechoso ha sido arrestado en al menos 11 veces antes de esta masacre, desde que era menor de edad, por cargos que van desde robo a mano armada, robo de vehículos, agresión agravada, hasta violencia doméstica y posesión de cannabis. Soy Carlos Moreno, gracias por estar en nuestra sintonía. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundo Hispánico punto com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022, traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.